y bienvenidos y buenas tardes espero que se me esté escuchando bien estamos a punto de comenzar un directo en este caso un especial de un juego que no es que sea nuevo pero que lo tenemos nuevo varios subadistas así que hemos conformado un comando subadista y tenemos servidor propio también de insurgency en valve y lo vamos a probar ahora bueno lo hemos probado ya está de hecho lleven ellos horas jugando ayer estuvimos unas horas jugando y hoy vamos a hacer el directo jugando comando subadista en la descripción tenéis el enlace donde vamos a estar no se lo pierdan esto es un especial obviamente fuera del directo que luego vendrá como todas las noches mías tardes de muchos de vosotros de left for dead así que nos vamos a ver en unos minutitos que suba esto y espero que nos ríamos mucho con la las diferencias y verán los sufrimientos y como morimos pero que da gusto nos vemos ahora en unos minutos hasta vista y